Sus comentarios, me agarraron fuera de base. En nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y vamos a leerlo desde ya porque han llegado muchos y quisiéramos que el tiempo se nos haga solidario. Aquí tenemos a Alex Sotter, Mamá Osa, van a nacionalizar a Elio, tiene que ser desde ahora, no vaya a pasar como pasó con Roger. Saludos. Estamos en eso. Se están haciendo los trámites para... Él quiere, quiere ser un jugador criollo y este año vamos a tratar de hacer la gestión para que él cumpla con esos requisitos. Bien, otro mensaje nos llega de Isaac Rodríguez. Un saludo al señor Ernesto Salazar y al capitán César García, orgulloso del equipo que nos vamos con los chamos en el plan vacacional. Nos vemos en el plan vacacional. ¿Tienen ya preparado entonces este verano? Sí, en Cocodrilo, en la cota 905. Siempre en las vacaciones es un plan vacacional. Hay que anotarse con tiempo porque es un cupo limitado y van muchos niños en edad comprendida desde 4 hasta 20 años. Es limitado, hay que moverse con tiempo, entrar a la página de Cocodrilo para hacer la solicitud de la inscripción. Recomendación de Mamá Osa, mucho cuidado. Juanza Muñoz Aponte, le damos un saludo al periodista. Para crear, hay que creer, le dio la confianza a jóvenes para que creyeran en sí mismos. Sí, ese es un trabajo que se viene realizando no solo Néstor Salazar, sino el cuerpo técnico completo, con Caco, Solorza, José Dos Santos, Gustavo Massa, que son los encargados de las canteras, de los jugadores jóvenes que tenemos. Ahorita tenemos alrededor de 20 muchachos trabajando en lo que llamamos los saurios, que son muchachos entre 16 y 20 años. Y aparte tenemos 8 en Estados Unidos estudiando. Qué bien, qué bien, bueno. Sí, Cocodrilo apuesta a eso. Qué bien. Carlos Zapata también nos escribe y la próxima temporada usted va a dirigir a Cocodrilos. A Elliot lo nacionalizará. Ya respondimos esa pregunta. ¿Los importados repiten? Mira, la verdad es que los tres, los tres que terminaron quieren estar aquí, tienen contrato afuera, pero están haciendo, Rostin ya está haciendo todas las gestiones para tenerlo acá desde el inicio. Bueno, por acá Víctor Vélez también comenta, mis saludos especiales a Mamá Osa, profesor excelente, liderizó Triunfo del básquetbol y, bueno, habla de las instituciones militares. Bueno, no sé, por allí hay muchos comentarios. Ah, porque sí, yo trabajé mucho tiempo, 16 años en la Academia Militar de Venezuela, puede ser relacionado con eso. Profe, a propósito de lo que está por venir, ¿va a seguir dirigiendo? Por allí, ¿había escuchado algo de gerencia? Mira, sí, hay un ofrecimiento para estar en la gerencia de cocodrilo, pero eso tengo que analizarlo bien con mi familia. ¿Qué quiere Mamá Osa? Seguir trabajando por el baloncesto, seguir trabajando por el baloncesto, que es mi pasión, que es lo que me gusta, es mi modo de vida. Entonces tengo que analizarlo bastante. Dirigir es para uno lo máximo, en el caso mío, entrenador, pero hay detalles, hay detalles que hay que cumplir con el apoyo familiar, que es muy importante para uno. Nosotros tenemos que despedir esta entrevista. César tiene un compromiso hoy con unos niños. Sí, es una promesa que hice, si quedan los campeones, y hoy la voy a cumplir, voy a dar cardiológico infantil a una entrega de juguetes. Voy a salir de aquí a comprar los juguetes para luego llevarlo hacia allá. Qué bien, y nosotros agradecemos mucho esos gestos, porque además lo dijiste en tu celebración, dijiste que ibas para allá. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que es un esfuerzo estar acá, y sobre todo porque es prácticamente madrugada para ustedes. Néstor Salazar, el director técnico de Cocodrilos de Caracas, campeones de la Liga Profesional de Baloncesto, y César García, subcapitán, estuvieron en este deporte de primera. Beatriz, con noticias de Shakira, adelante.